La promesa de Dios de estar siempre con nosotros en momentos difíciles. Versículos bíblicos de fortaleza. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Josué 1.9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Salmos 144.2 Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Isaías 40 horas y 31 minutos Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Deuteronomio 31.6 Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Abacuc 3.19 El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Deuteronomio 24.2 Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Joel 3.16 El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Jeremías 32 horas y 17 minutos Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Nahum 1.7 Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Salmos 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Éxodo 15.2 Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jeremías 16.19 Oh Señor, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Salmos 119.28 Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Salmos 81.1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob. Salmos 71.3 Sé para mí una roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmos 73 horas y 26 minutos. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Isaías 40.28-29 ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Primera de Crónicas 16.11 Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Salmos 28.7 Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salmos 18.1-2 Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Marcos 12.30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Segunda de Tesalonicenses 3.3 Pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Salmos 59 horas y 16 minutos Pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte, y un refugio en el día de mi angustia. Salmos 28 8 Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Zacarías 4.6 Continuó él, y me dijo, Esta es la palabra del Señor a Sorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Segundo de Corintios 12.9-10 Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo de Timoteo 2.1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Salmos 118.14 Mi fortaleza y mi cántico es JAH, y él me ha sido por salvación. Salmos 22.19 Más tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Zacarías 10.6 Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré, y los haré volver porque me he compadecido de ellos, y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Neemías 8.10 También les dijo, y de, comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad oraciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Segundo de Corintios 1.7 Isaías 40.9 ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. 1 Corintios 16.13 Velad, estab firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Salmos 27.1 El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Salmos 29 horas y 11 minutos Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Segunda de Tesalonicenses 3.1u2 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Deuteronomio 31.6-8 Sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni tiemblen ante ellas. Porque el Señor, tu Dios, te acompaña, y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. 1 Corintios 10.13 Hasta ahora, ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella, y los ayudará a soportarla. Josué 1.9-11 ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo dondequiera que vayas. Entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden. Recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de tres días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor, su Dios, les da en posesión. 2 Timoteo 4.17 Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. Salmo 46.2-3 Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta. Suscribirte. Compartir y conectarte con Dios a través de estos poderosos mensajes.